Dios eligió, es la cuna de la civilización y también cuna de la tierra biblia. Es lo que la antigua Mesopotamia, como podemos ver en el mapa, es el país que estaba situado entre los ríos Cines y Cienfragés, donde nació la agricultura, la escritura, la ganadería, las grandes civilizaciones e imperios del momento. Es una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Allí de hecho estuvo el apóstol Santo Tomás en su viaje hacia la India, permaneciendo en esta tierra un tiempo y creando allí un gran discipulado. De ahí se derivará luego el rito caldeo, que es el mayoritario de este país. Son católicos, pero de rito caldeo. Bueno, pues esta tierra bíblica es la que podríamos situar donde vivía Noé, donde tuvo lugar el glubio, donde nació Abraham, la ciudad de Ur. Y lo de, bueno, pues en esta zona, ya que ha visitado el mapa, había un yacimiento arqueológico, todos los retos de donde habitaba Abraham, a quien Dios, como ya sabemos, le prometió una descendencia muy grande, que sería el pueblo de Israel. Y que, bueno, ya sabemos que Abraham, que considerando a nuestro padre, la fe y la fe, también una persona que tiene una gran importancia, de pertener y que pertenece a este país, también un padre de la fe, de judíos, cristianos y musulmanes. También en Irak se sitúa en el antiguo reino de Babilonia y también en Irak, tierra de profetas como Jonás, como Amós, como Ezequiel. Bueno, pues, da idea de la importancia de esta tierra en la historia de la salvación. En este gráfico veo que Irak es un país mayoritariamente musulmán, un 95% es musulmán. De ello, el 60% son chíes, el 35% soníes. En los otros cinco restantes son minorías religiosas entre las que se encuentran los cristianos. Y luego, en cuanto a India, pues el grupo burdo es el segundo grupo étnico después de los árabes y que se sitúan en el norte del país y que tienen su propia ciudad, digamos, como su comunidad autónoma. El pueblo es también aquí, que tendrá mucha importancia para los iraquíes, porque fue el lugar donde tuvieron que ir cuando la invasión del Estado en la vida. Bueno, pues, lo que decía al principio, ¿no? Que se está quedando en un país que se está quedando sin cristianos y se ha producido un enorme éxodo en esta jornada de este medio. Y hay una serie de factores que son los que han determinado que esto suceda, ¿no? Pues, guerra continuas, la primera guerra del Golfo, la guerra con Miriam. Luego también, también podemos ver que aquí hay un hecho de vida en el país donde los peligros de España no bajan más. Hay un hecho curioso que es en Emiratos Árabes. Y en Arabia Saudita se está sufriendo por el efecto llamado de la inmigración que allí se está produciendo, puesto que hay mucho trabajo. Entonces, las personas están yendo allí. Bueno, pues, como decía, la guerra con Irán, la primera guerra del Golfo, entre los años 80 y 81, la segunda guerra del Golfo, o la segunda invasión de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein. Por todos estos conflictos, Irán ha sufrido mucho, ha sufrido un embargo internacional muy grande que los habitantes del país, especialmente las minorías, pues, sufren, ¿no? Otro factor que influye a la hora de que los cristianos decidan marcharse es la influencia que está ejerciendo allí en Islán político. Entonces, pues, es una religión como muy politizada, y en la que hay una serie de mandatos muy radicales y muy difíciles y que, de hecho, discriminan a estas minorías, especialmente a las religiosas. Conocemos todos la ley de la Sharia, ¿no? Que, bueno, pues, queda directamente contra las minorías religiosas porque lo que buscan es que se convierta la mayoría al Irán. Se produce también otro hecho que es que en los DNI, de los cristianos debe aparecer que es cristiano, con lo cual, si una persona va a pedir trabajo y ve que es cristiano, pues, ya le ha intentado una dificultad, una discriminación, que es difícil, ¿no?, de ir sorteando y, entonces, pues, no le queda otro remedio que mirar. Bueno, y, como ya sabemos, el resurgimiento de los grupos terroristas como en su momento Al-Qaeda, luego el vijanismo y, últimamente, pues, el Estado, el Estado islámico. Bueno, pues, como decía, ¿no?, los cristianos en Irán se sitúan en estas tres zonas que vemos en el mapa, son menos de 250.000 que se sitúan en esta zona del Burkistán, la Cártica, y, bueno, pues, es un mes menos del 1% de la población. Luego, otra pequeña comunidad en Pazda, en la capital, y al sur, en Pasola. Bueno, por su denominación, los cristianos que hay son católicos y han sido de otro rito, también de otro rito, del rito latino. Bueno, se han propagado incluso, tienen el momento de que se han propagado por otros lugares, por Canadá, por Estados Unidos, hay bastantes comunidades de rito, barrio, y la red de aquí. Debido también a esa agilación, pues, también se ha ido produciendo ese efecto de crear comunidades en otros países. Bueno, el resto de cristianos se reparten entre ritos como los, entes católicos que es el local de Madrid, que hoy va a estar aquí, pero que, bueno, por las razones de pandemia no ha podido venir, pero hemos hablado y seguramente vendrá a lo largo del año y aquí será, esta parroquia será uno de los que vengan. Aquí después vamos a ver el testimonio que va a tener. También es católico territorio latino como nosotros, puesto que hay comunidades de dominico y de de la realidad. Incluso también hay algunos mexicanos, puesto que Irak en el periodo de entreguerras fue protectorado del Reino Unido. Bueno, pues aquí en la diapositiva pone evolución del número de cristianos, pero casi mejor decimos evolución, ¿no? porque en 2003 había, el 3 que no hace tanto de eso, 1,4 millones de cristianos y hoy en 2021 pues menos de 250.000.